¡Ay! Me comí los saludos de cumpleaños. Mañana nuestra querida Diana, la negra petróleo, amiga de este programa, cumple un año más de vida. Feliz cumpleaños adelantados, mi querida Diana, me los comí, pero ya, ya cumplí. Bueno, continuamos en el sexto día con la conmovedora historia del pequeño Alonso, de tan solo cinco años, quien enfrenta una enfermedad congénita al corazón, contando solo con el apoyo incondicional de su madre. Ellos, a pesar de la adversidad y de la pobreza, son todo un ejemplo de valentía y coraje. Un reportaje que nos servirá a usted y a mí para mirar la vida de otra manera, gracias al testimonio del pequeño Alonso y su lucha por la vida y día a día seguir sonriendo. Janet Mori, Gonzalo Garabito, con el reportaje. Hemos llegado al rincón más apartado de Villa María del Triunfo, para conocer la historia de Alonso, un niño con un corazón valiente. ¿Qué pasa cuando se agita? Se nota todavía hasta afuera lo que se agita, mira, como tú lo ves, se nota para afuera todavía lo que late, su corazoncito. ¿Cómo quieres ser? Como otros niños así. ¿Qué hacen los otros niños? Coren y yo no coro. Mi mamá me carga. ¿Te carga? Ajá. ¿Qué le pides a Dios? Que me... Que me pone otro corazón. Nos referimos al caso de un menor de cinco años, que sabe que para la ciencia es un complicado caso médico, pero esta verdad no lo desanima en su lucha por vivir. Conozca cómo la fe, el amor y la esperanza de una madre, de un hijo enfermo, puede revertir un mal diagnóstico para dar paso a un milagro. Estas son las chompas que haces. Sí, con eso, eso es yo diario prácticamente yo lo abordo. Y con eso, como dice, yo me defiendo. Tu tratamiento de mi hijito es muy caro a mi cuesta. Yo tengo, como dice, yo tengo que ser fuerte, aunque yo no tengo apoyo de su papá. Tú sabes, hasta como sabía, te quiero mucho. Y así el doctor lo que nos dice. Y así tú te vas a sanar, te voy a hacer, te voy a hacer operar. Aunque nos falta plata, lo que sea, te quiero mucho, hijito. ¡Hola, Luz! ¿Cómo estás? Has corrido desde tu casa hasta acá. ¿Y qué estás haciendo ahora? Jugar con mi mamita. Cuando tú te cansas, ¿qué es lo que sientes en tu pechito? Me agito. Te agitas mucho. Y cuando subes para ir a tu casa, cuando subes este camino, también te cansas bastante. ¿Qué te dice tu mamá? Que no corres y que tu enanita te va a ganar de tu manito. Fue una alegría volver a ver a Piero Alonso, un jovial pequeño a quien conocí en diciembre del 2013. No puede correr y... Nos dimos cuenta hace un momento, tiene sus latidos muy acelerados, ¿no? Sí, señorita. Muy acelerados. Sí, fuerte, late su corazón. No es como algo normal con un corazón que late, ¿no? Pero es demasiado rapidito late. En mi reencuentro con Alonso, me sorprendí al verlo jugar y correr como cualquier niño de su edad. Ya tiene cinco años, su corazoncito había resistido. ¿Cómo haces? ¿Lo sigues cargando? Porque ya los dos están grandes. No, ya no ya. Hay veces cuando se queda dormido, nomás lo cargo. Pero sí se agita, o sea, de vez en cuando tienes que cargarlo. Sí, cuando se cansa fuerte, yo tengo que cargarlo, porque tampoco lo puedo dejar así, ¿no? Porque se agita bastante. Los médicos han ordenado a Alonso algo que es muy difícil de cumplir en las alturas de Villa María del Triunfo. No cansarse. Todos los días tiene que remontar el cerro 10 de octubre con su madre y hermanita para llegar a su casa. Por las tardes deja su casa para volver a subir otro cerro, donde está la casa de su abuelita. Cuando camina, se agita, se pone morado, cansadito, pero desde que le han hecho ese catete ha quedado un poquito bien, ¿no? Recién me doy cuenta, acá ya no está el camino con cemento, ¿no? Bastante complicado para Alonso. Alonso Santacruz Quispe, de 5 años, tiene un corazón luchador, travieso y muy grande. La anomalía que presenta se llama cardiopatía congénita, un trastorno que afecta las funciones cardiovasculares y que fue detectado durante el embarazo de Marleni. En ese entonces, una gestante de 19 años, abandonada por su pareja, cuando éste se enteró que el niño iba a nacer con malformaciones. Una muchacha que necesitaba de muchos consejos. ¿Qué tomaste durante el embarazo? Yo me tomé una pastilla que era para dolor de diente, suave nomás era, no era así fuerte. Todo mi embarazo yo llevaba con dolor de diente. Por ese motivo tal vez así habrá salido, a veces yo habré tenido culpa por tomar esa pastilla. ¿Me dijo que por tomar esa pastilla tu hijo nació así? ¿La doctora queda o luz? En cada latido de su corazón, Alonso desborda mucha energía y entusiasmo por vivir. Ello, a pesar que nació con una hernia en la ingle que le causa molestias al miccionar y con una malformación en su bracito izquierdo. Los pollitos, liches, pío, 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 cuando tiene ame, cuando tiene frío. Estas son las champas que haces. Sí, con eso, eso es yo diario prácticamente yo lo abordo. Y con eso, como dice, yo me defiendo. Prácticamente su tratamiento de mi hijito es muy caro, me cuesta. Yo tengo, como dice, yo tengo que ser fuerte, aunque yo no tengo apoyo de su papá, pero yo tengo que ser más fuerte. Mi hijo también no quiere que vaya a trabajar, por eso yo abordo con ese champa y por ese champa me pagan a dos soles. Es como dice, una propinita que gano de acá, ¿no? Diez champas agarro una semana y ya prácticamente una semana gano, veinte soles nomás. Eso nomás es lo que yo gano. ¿Es poco? Sí, es poco, pero es para algo, pues siquiera para mi pasaje, lo que falta de la casa, ¿no? Él ya no quiere ir al jardín prácticamente porque es lo que le insultan, lo que le dicen. ¿Y cómo te sientes cuando te dicen eso? Mal. ¿Y tú les dices algo a tus amigos cuando te dicen eso? ¿Qué les respondes? Yo ya no juego contigo. Ah, también. Desde que nació y conforme iba creciendo, se puede decir que Alonso desafiaba los malos agurios de los vecinos de su comunidad. Resistió y sin recibir un adecuado tratamiento, sus primeros añitos de vida. Y además echó por la borda las estadísticas médicas que señalan un alto porcentaje de mortandad en los pequeños que nacen con defectos en el corazón. ¿Cuántas medicinas toma Alonso? Siete al día, siete pastillas al día toma. Esa es furosimida para el corazón, eso también es de dioxina, también es una vez al día toma. ¿Esto qué es? Es en polvito preparado. ¿Para qué? Todo es, lo que toma es para el corazón. ¿Y al mes cuánto te gastas en pastillas? Por lo menos me gastaré, pues, así 500, 450 más preparado. Dime, ¿y si no toma la pastilla, qué pasa? Convulsiona. ¡Vamos, mira una flor de alcalde! ¡Guau! ¡Guau! Piero Alonso y su hermanita Melanie no conocían el mar. Decidimos darles un paseo un día antes de que Alonso se sometiera a las ecografías al corazón en el Seguro Social. ¿Sí? ¿Así en el bote? Ajá. ¡Guau! Alonso escribe con cada palpitar su propia historia y nosotros esperaremos con él el tan ansiado día de su operación, confiando en que este capítulo de su vida termine con un final feliz. El próximo 26 de abril, recién Marleni tendrá los resultados para saber qué tipo de operación necesita Alonso. Mientras tanto, los médicos especialistas del Instituto Nacional Cardiovascular de Salud prefieren no pronunciarse sobre su complicado caso. Así, sin versión oficial sobre el caso de nuestro pequeño guerrero, vimos que Marleni, al salir del hospital con los resultados de las ecografías, tenía el rostro compungido. Alonso acá, la ecografía de su corazoncito para que le haga una junta médica. Hoy día, ahorita le están hablando de su caso de mi hijito. El doctor me ha dicho que de mi hijito su caso es muy grave, muy complicado. ¿El doctor te ha dicho algo más? ¿Si lo pueden operar? Sí se puede, pero tal vez no puede resistir. Yo me he asustado también viendo su corazoncito ahorita, lo que me ha hecho ver el doctor. ¿No imaginabas que estaba así por dentro? No. Por eso yo me he sorprendido de cómo tan fuerte es mi hijito para que pueda aguantar esas cosas. En este fascinante mundo de juegos, Alonso olvidó las tantísimas citas médicas, sus convulsiones, las hospitalizaciones, el detestable catéter y sus frecuentes cuadros de neumonía para ser simplemente un niño. Alonso escribe con cada palpitar su propia historia y nosotros esperaremos con él el tan ansiado día de su operación, confiando en que este capítulo de su vida termine con un final feliz. ¡Ay, bello Alonso! Bueno, hay que cuidar el embarazo, ¿no? Hay que saber qué medicamentos tomamos, consultarlo. Incluso yo, hasta cuando el doctor me decía que esto lo puedo tomar, igual entraba a Google o leía todas las recetas que vienen en el interior, todas las prescripciones médicas que vienen en el interior de las cajitas. Las leía y consultaba bastante porque muchos medicamentos hacen que el feto no se forme bien, ¿no? Es un problema y a veces no tenemos más información. Voy a dar el teléfono de la oficina y el celular que está en pantalla. 988-808-696 Este es el teléfono directo de la señora de la madre de Alonso, Marleni, la madre de Alonso. 988-808-696 Pueden llamar a la madre y a ver si alguien, algún buen ser humano, sapeada de ella y la ayuda de alguna manera o algún hospital de la solidaridad. Quizás también quieran tomar el caso, ayudarla, porque caramba, que más de 500 soles gasten medicamentos mensuales. Dios mío.